en la pista al otro número 63 son 11 machos de levante el peso total es de dos mil 380 kilos ese promedio para cada uno de ellos es de 216 kilos procedente de san francisco la base por kilo es de 7 mil pesos fueron pesados a las dos de la tarde lote número 63 y